Para comprar un hombre se necesita mucho dinero Una mujer que compra cuando se te diga no me impresiona Tampoco el hombre mira la cara de la moneda Si una mujer le gusta y es la venta Si la tengo un extremero Si la tengo un extremero Si el chico es muy perdido Ya le visto el ruido claro Abre vos tu buen pibus Mucho viola su amistad como anillo verdaderos Mucha claridad Es la primera vez Se lo hace duro y todo Que otro hombre me ha convertido Eso le pasa a mí Que la primera vez Que te veo hacia atrás en la luz Que el hombre me ha convertido en el estómago del Señor Lo mismo que la madre no puede Que el hombre me ha convertido en el estómago del Señor Porque si nuestra voz me grita a conversar Y me brillan nuestros ojos Y me brillan nuestros ojos Porque si nuestra voz me grita a conversar Que el hombre me ha convertido en el estómago del Señor Que el hombre me ha convertido en el estómago del Señor Que el hombre me ha convertido en el estómago del Señor Y me imagino que el hombre me ha convertido en el estómago del Señor Que el hombre me ha convertido en el estómago del Señor Y como el conto del lugar que se creyó con Londrina. Yo soy un labrador, más claro que la luz, y en mis brazos no hay malicia. Eso me pasa a mi, y el que no quiere ser, que nunca se arrepienta de sus cosas. ¿Por qué me cautivas a ser fe? No, sinceramente, no se puede hablar. Pero hay un castrón, sinceramente, eso es lo que nunca pude comprender. Pero seguiremos la conversación. ¡Gracias! 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 Gracias.